Bueno gente, aquí estamos en un nuevo trofeo platino, estamos en el trofeo platino número 137, sí, eso es, 137, ¿vale? Y hoy estamos con Forzolis. Forzolis es un, bueno, en el fondo os voy a poner algunas imágenes, pero son del principio del juego, ¿vale? Porque es un juego sobre todo centrado en la historia. Ha sido muy criticado porque la duración es bastante escueta, digamos, es cortita y no tiene mucha parte jugable, sino que es un poco andar por ahí, leer documentos y tal. Entonces, como no es un juego como de disparos o cosas de estas, pues es como que la gente, mucha gente, pues se ha visto como un poco decepcionada, ¿no? Yo os puedo decir, ¿vale? Que yo ya sabéis que juego a todo tipo de juegos, todo tipo de juegos, bueno, individuales. Online no juego apenas nada, por decir, o sea, bueno, nada, o sea, no juego nada, ¿vale? Pero juegos individuales juego a todo tipo de juegos y os puedo decir que este dentro, o sea, sabiendo lo que compráis, ¿vale? Es un juego increíblemente bueno. Me gustó muchísimo, ¿vale? Por supuesto, centrado en la historia, los que os gusten la historia, ¿vale? Esto es como un poco como los de Dark Pictures, los de Man of Vida, los de todos los Devil in Me y todos estos que son como aventuras gráficas un poco modernas, ¿no? Que le llamo yo porque las aventuras gráficas anteriores, las antiguas, son un poco en 2D y ya sabéis un poco, ¿no? Estas modernas son, pues, temas con Quintan Events y todas estas movidas, ¿no? Entonces, dentro de esas aventuras, esto no es una aventura gráfica al uso, ¿eh? Es un personaje que tú vas moviéndote por ahí y no es tanto cinemáticas ni tal y vas leyendo cosas tipo, ¿cómo era...? Ay, había un juego que era como no sé qué, Home. Home, no sé qué, jode, que la portada era como un poco morada con una casa de fondo que básicamente tú entrabas en casa y no había nadie y tenías que descubrir la historia que había pasado ahí. Bueno, no sé qué Home era, no me acuerdo el título completo, pero bueno, es un poco como ese juego, ¿no? Entonces, tú estás en Marte, eres un tipo que está trabajando ahí y básicamente te encuentras un problemilla, ¿vale? Digamos que hay un problemilla y te vas a la base a averiguar qué ha pasado, ¿no? Y entonces, pues bueno, ocurre que, bueno, se desarrolla la historia ahí, ¿no? No encuentras a nadie, no sabes qué ha pasado, vas descubriendo poco a poco la historia hasta llegar al final, ¿vale? Tengo que decir que si vais a jugar a este juego, leer todos los documentos, mirad todos los vídeos, los archivos, los audios que encontréis porque es que aportan muchísimo a la historia, ¿vale? Igual mucha gente que se ha quedado un poco decepcionada con la historia es porque ha pasado esos documentos de largo y claro, igual si pasas de esos documentos sí que se te queda un poco más coja la historia como no hay tanto trasfondo pero realmente si veis todos los archivos os queda una historia bastante interesante, sobre todo el cómo se desarrolla porque es interesante ver cómo vas encontrando un poco qué ha pasado, ¿no? Digamos, es muy interesante Entonces, de verdad os digo que es un juego que si os gustan las historias, sobre todo ciencia ficción, por supuesto Bueno, a ver, es ciencia ficción, pero no Ya veréis por qué digo, ¿vale? O sea, que podía ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que si os gustan temas espaciales que siempre está un poco más, digamos, englobado en la ciencia ficción, ¿no? El estar en Marte o en Venus o en Titán o no sé qué, ¿no? Siempre es un poco más como ese puntito de viajar como Nova Sky y todas esas cosas, ¿no? A mí siempre ya el hecho de estar en Marte ya me parece como atractivo, ¿no? Es que como me gusta tanto el tema del espacio y todas esas cosas pues ya me parece situar ahí, ya me parece atractivo ya el juego, ¿no? Y luego ya la historia me gustó muchísimo, cómo se desarrolla y tal Así que, bueno, pues un completo, ¿vale? Así que nada, esto simplemente veréis de fondo cómo sale el trofeo platino Por cierto, que el trofeo platino, como veréis, me faltó... Bueno, estaba pasando al inicio del juego como buscando ahí un coleccionable que me faltaba Me pasé todo el juego con todos los coleccionables y todo Pero justo me faltó un coleccionable que menos mal, también os digo Que estaba más o menos al comienzo de la historia Porque si no me tendría que haber pasado todo, 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 todo Hasta llegar al coleccionable que no había cogido Así que, bueno También deciros que según en internet Hay coleccionables... El trofeo de los coleccionables está bugueado Según han reportado bastantes Y otros han dicho que no es que esté bugueado Sino que tienes que abrir todos los documentos Para que te cuente como coleccionable O sea, no solo escogerlos Sino tienes que abrirlos también, verlos, ¿vale? Entonces, no sé si es por una cosa o por otra Yo pensaba que tenía el bug y casi me cago en todo, ¿vale? Pero no, me faltaba uno No vi uno y me faltó uno Así que, eso, tranquilos También deciros que cuando jugué por primera vez El que me faltó, se puede ver en el menú cuál te falta O sea, que no es uno que tienes que volver a pasar todo el juego Con todos los coleccionables Sino que te pone cuál te falta Así que empiezas un nuevo juego Y coges el que te falta o los que te faltan Y ya está, ¿vale? Así que, bueno, dentro de lo que cabe Pues se hace, es fácil, ¿vale? De detectarlo Así que nada, ya os digo No quiero poner mucho metraje por aquí Porque no quiero que os hagáis spoiler de nada Aunque sea lo mínimo Y que disfrutéis todo por vosotros mismos Poneros una televisión grande Sentados en la butaca Tranquilamente a disfrutar de una historia buena Y eso Y que lo disfrutéis muchísimo Así que nada Nada, like, por favor Si os gustan estos platinos y tal Compartidlo, comentad Y nos vemos al siguiente Un saludito y adiós